Al fin y al cabo, Josep, ¿acá tenés tu cafécito? Cada cual es tan desgraciado como imaginas ser. Vivís todo el tiempo anclado en el pasado, pico, y presente, mi hermano. Pero la carta ya das nuramén arribata que es matí. Han fan fora a mí, a la meva mar, a la cadida de rodas y a las nenas. ¿Qué fach? Vos me estás hablando de lo que te pasó esta mañana, eso es el pasado. Me estás hablando de lo que te va a pasar mañana, eso es el futuro, viví el presente. Caducó la impunidad del desahuciado. Presente, ya lo dice la palabra, es un regalo, un presente. Disfruta el cafecito, loco. Pero es que ahorita el sol tengo para el café. Ah, pero no te preocupes, hermano. No te preocupes, hermano. Hay otras cosas aparte de que tenés el oxígeno, el oxígeno para respirar. La sangre que circula por tu vena. Che, bueno el café. Las orejas. ¿Qué tensa de alinear ahí, sisplau? Otro más anclado en el pasado. Nadie vive en el presente acá, che. Tomá, andá. Gracias. Es así, ¿no? Gracias. 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 Laura. Gracias. 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 No fem més que posar etiquetes a la gent per culpa dels prejudicis. Quins prejudicis tenim respecte als sorts? Per exemple, són muts els sorts? Els sorts són molt tancats. Només parlen entre ells. No? Veureu el cafè? Encara em queda, eh? Nois? No hem estat entret a casa. Ei! Ei! Escoltau! Ei! Ajudeu-me! Ajudeu-me! Ei! Ajudeu-me! Sisplau! I es gasten una mala llet? Ui! Xapa! Ajudeu-me! Ja, ajudeu-me! Jo, go Gracias por ver el video.